si la parte más interesante se nos se nos vigilaría pero no importa pero bueno voy a explicarles de nuevo ya entonces en los créditos corporativos nos dicen estos créditos son son otorgados a personas jurídicas que tengan ventas no que tengan ventas de al menos de 200 millones sal al año pero ustedes se preguntarán quién puede vender este este volumen de productos este volumen con niveles de venta si hay empresas grandes en el perú y en el extranjero seguramente entonces están autorizados las los bancos y por ahí cintia nos dice las micro financieras como las cajas como las cooperativas posiblemente no porque no tienen esos niveles de reservas o ese nivel de capital para poder prestar a empresa entonces posiblemente estén autorizados el tema de los bancos un momento chicos estoy en clase ya y bien entonces los bancos financieros como los bancos están autorizados en dar estos créditos no necesariamente 200 millones nos estamos hablando de créditos de volúmenes mayores no cierto entonces como yo puedo demostrar o como yo puedo identificar que esta empresa esta empresa es esta empresa para solicitar un crédito corporativo entonces las entidades financieras lo primero que piden a estos clientes o usuarios en este caso empresas jurídicas y pide el tema de los estados financieros y en los estados financieros nosotros podemos visualizar el nivel promedio de ventas anuales que desarrollan estas estas empresas y decimos jurídicas porque es cierto empresas formales de expansión nacional de expansión extranjera si están constituidos de esta manera que quiere decir eso de que posiblemente sus trabajadores estén todos sujetos al tema de planilla posiblemente todos sus trabajadores están sujetos a todos los beneficios que esta empresa está cumpliendo con todos los requisitos normados por el tema sonar entonces vamos a ver en este tipo de formalidad está los créditos corporativos ok ok chicos bien vamos a ver en los créditos a grandes empresas estos créditos se otorgan a personas públicas con ventas anuales mayores a 20 mil pero menores a 200 millones entonces en primer rango vamos a encontrar a las empresas o los créditos corporativos después viene el tema de los grandes empresas que también se ven o también se identifican por los niveles de endeudamiento por los niveles de promedio de venta que estas empresas desarrollan entonces como yo puedo identificar que voy a dar un crédito a grandes empresas lo primero que tengo que ver es en los estados financieros de sus ventas no es cierto no sean menores de 20 mil y no pasen el tema de los 200 millones de soles en ventas anuales perfecto después viene el tema de los créditos a medianas empresas y hemos visto los créditos corporativos que son créditos a grande escala grandes capitales créditos a grandes empresas que están están sujetos a créditos muy amplios muy grandes pero se mide por el nivel del promedio de ventas y donde podemos visualizar esto lo podemos visualizar a través de los estados de ganancias y pérdidas y quien te solicita esa información se solicita los bancos en este caso el asesor el funcionario el analista es quien va a solicitar toda esta información para poder posiblemente posterior a ser evaluado y analizado entonces dentro de los tipos de créditos a medianas empresas dentro de los créditos a medianas empresas contempla cierto rango por los niveles de venta entonces nos de este tipo de personas que tengan un endeudamiento de al menos 300 mil soles en el sistema a qué se refiere esto señores por ejemplo si nosotros no posiblemente para ver empresas que bordean el tema de su de sus niveles de venta a los 200 mil los 200 millones vamos a pensar que es un crédito corporativo pero muchas empresas trabajan con capitales propios y no es necesario que se endeude en un tope permitido entonces dentro de las medianas empresas vamos a vamos a determinar que es un tipo de crédito la redundancia al tema de créditos a medianas empresas siempre y cuando su nivel de endeudamientos de cierto tengo en el menos del menos no sobrepase los 300 mil nuevos soles en el sistema financiero conclusión hay muchas empresas que deben medio millón 400 mil 300 mil solos entonces para que una entidad financiera le dé crédito a esa persona jurídica o persona natural va a identificar que está dando un crédito a mediana empresa y ojos señores si es un crédito a mediana empresa si hemos identificado a través de una evaluación un análisis por parte del comité de créditos de dicha institución financiera va a ser considerado como mediana empresa y al conseguir al tener ese caso las entidades financieras tienen múltiples beneficios por el tema de las formalidades y digo esto porque porque este tipo de empresas ayudan a reflejar no es cierto el tema de sus actividades que desarrollan por ejemplo en este caso pueden informar esto pueden sustentar sus actividades que pasaría si yo les hablaría que una persona natural con negocios que tiene múltiples negocios pero es informal y él va a decir de esta manera al banco yo le puedo sustentar que tengo más dinero o más inversión que a qué empresa que es formal pero claro acá lo importante que tú al sistema financiero tienes que demostrarle tienes que sustentar todas esas actividades hay muchas personas naturales que trabajan de esta manera y yo necesito formalizar porque el banco ya sabe que la casa en la cual yo vivo es mía que el terreno donde yo cosecho es mío es más no solamente tengo un terreno tengo cinco más y esto lo sabe el banco pero al banco no mucho le sirve de que tengas tú mucho sino al banco le sirve de que tú puedas demostrarle y sustentar todo todo esa propiedad o ese patrimonio que tengas de manera de manera formal de pp o de qué manera ustedes creen que las estas entidades estas entidades financieras pueden formalizar el tema de una garantía real se acuerdan cuando les hablaba el tema de la garantía real y cierto hoy en día las entidades financieras lo primero que buscan es garantizar un aval por parte de estos clientes entonces y es más para las entidades financieras estas empresas que trabajan de manera formal dice mucho quiere decir que este empresario está poniendo un orden en sus actividades este empresario se está comprometiendo este empresario tiene compromiso con sus actividades y compromiso con sus obligaciones por ahí las entidades financieras podrán valorar a alguien que tenga mucho mucho patrimonio pero no está constituido de manera formal entonces podemos decir que es un desordenado podemos decir que no trabaja de manera formal que no bueno de repente va a haber un momento en la cual no quiera pagar que no haya voluntad de pago entonces estas cosas las entidades financieras determinan a través de evaluación es por eso que les comento actual por ahí alguien me pregunta no recuerdo bien no sé por qué un crédito grande demora mucho en salir se demora mucho en otorgarse porque le hacen sufrir al empresario si el empresario cuando solicitud grande porque necesita ya necesita con urgencia necesita en ese momento porque en ese momento es lo que quiere invertir en ese momento se está presentando una oportunidad de negocio y por pesos es que te está solicitando si te solicita un provecho de 10 mil de 20 mil posiblemente no haya una agencia en la cual ha habido que demorar y eso sale un poco más rápido pero si tú vas a solicitar 100 mil 200 mil 300 mil que son un montón bastante considerable mente el banco tiene que pensar en más de una oportunidad y al pensar en más de una oportunidad los procesos se van a hacer los procesos van a ser aún más amplios más largos entonces lo que decimos es esto se evalúan todo tipo de características que estos usuarios o clientes tienen a favor y en contra al mismo tiempo entonces lo primero que vamos a decir con el tema de estos tres que hemos visto los operativos los créditos a grandes empresas y los créditos a millones de empresas son negocios o son empresas que trabajan de manera formal por eso mucho entidades financieras con este consideran el tema de las constituciones o el tema de la personalidad jurídica entonces dentro de la personalidad jurídica está todo está todo en orden hay parámetros hay normativas en la cual tienes como empresa tienen que tiene que cumplir y esto las entidades financieras lo evalúan lo evalúan como la parte cuantitativa o la parte cualitativa la parte de lo que puede tener como patrimonio y la parte donde restar el tema de las cualidades el tema del orden el tema del compromiso de trabajo de cierto de lealtad con su empresa y factores como el tema de los valores cierto entonces los primeros puntos son muy importantes o para las empresas se hacen un poquito más confiable un poquito más confiable trabajar con este tipo de créditos porque son esos créditos formales pero esto no garantiza que estos señores no van a dejar de pagar el banco porque ustedes a través de artículos a través de las noticias de los periódicos muchas veces en los casos de empresas grandes empresas que han tenido su apoyo en temas económicos han quebrado no es cierto y han ido para la quiebra y esto implica que no va a poder pagar a los bancos entonces por ahí nos dice de que es una actuación exhaustiva que haya hecho un análisis en su país contra análisis cuantitativo cualitativo y le dado crédito y le dado crédito de medio a una empresa muy formal que el estado ya muriendo muy bien pero a los seis meses esta empresa ha hecho malas inversiones y al año está quebrándose y al banco le perjudica totalmente porque ese crédito que no se está pagando pasa a formar parte de un crédito moroso y el banco cuando provisiona su deuda de ese cliente no provisiona la cuota qué quiere decir eso en el sistema no aparece cuánto es su cuota 3 mil entonces 3 mil soles está perdiendo el banco no cuando provisiona una deuda morosa en el banco posiblemente esté provisionando por el monto que el banco le ha dado a ese cliente está provisional por los cinco por por el medio millón entonces para el banco es una pérdida inmensa el banco este ratito empieza a pasar a esta entierta rasparse la espalda y a preguntarse a decirse lo siguiente ese medio millón me pudo haber servido para a 10 clientes o a 20 clientes buenos que vuelvan a un corto plazo entonces no estaría perdiendo todo ese dinero era un cliente y ese cliente no me puede pagar entonces vuelvo a decir es una forma de como el banco se lamenta y esto ha pasado y saliar en las entidades financieras cuando alguien diga para darte lo primero que dices porque no nos ha faltado es de algo no hemos identificado para dar este crédito y por eso está para hacerla cuando pasa estas cosas en el banco lo primero que es algo ha pasado y si ustedes y que lo ha pasado ya viene una respuesta no lo habíamos dado porque le han dado y eso ya viene por la parte general que también cierto cuando un crédito se cae un etcétera para los primeros que vienen todos los que eres de arriba y lo primero que dicen es que ha pasado al simple hay que buscar culpables por supuesto hay que buscar culpables hay que buscar errores hay que buscar errores y horrores hay que buscarlo pero nadie va a determinar por ejemplo que bueno ese empresario ha invertido mal bueno eso no sé sino que lo que se va a evaluar es el antes en que esperaba a invertir y sabiendo que era inversión posiblemente hubiese sido el punto de quiebre entonces no lo hubiésemos dado bueno son bastantes interrogantes cuando un crédito un crédito este deja de pagar y decía y por eso dentro del control interno dentro del tema de riesgos se habla mucho del tema del compromiso y el tema de con habilidad cierto confiar confiar dicen que es muy bueno todos confiamos en el amigo todos confiamos en el compañero de trabajo todos confiamos en lo que lo bien que desarrollamos nuestro trabajo confiar es es bueno dice pero controlar es mejor dice ahí cierto así que es muy importante y eso se aplica mucho en las entidades financieras bien chicos partiendo ese punto y hay otro tema bueno lo que les mencionaban que un cliente deja de bueno hasta el día que te deje de pagar y esto ha pasado y pasa con clientes potenciales con clientes excelentes con clientes muy buenos buenos dentro del sistema financiero muy buenos como referencias cuantitativas y colectivas pero no es cierto el día que te deje de pagar ya está todo estas esas esas cualidades que nosotros hemos mencionado en su evaluación bien chicos entonces vamos a ver el crédito a pequeñas empresas entonces dentro del crédito a pequeñas empresas también vamos a determinar ciertos parámetros con respecto a los montos que se manejan de pero no de historial crediticio o dentro del sistema financiero nos dicen que el crédito de pequeñas empresas es un crédito otorgado a personas jurídicas o naturales con fines de presentación de servicios comercialización o producción cuyo endeudamiento en el sistema financiero que sea de al menos 20 mil y menor a 300 mil nuevos soles como podemos identificar a un crédito de pequeña empresa es cuando por ejemplo un negocio pequeño tenga 25 mil nuevos soles en endeudamiento entonces estamos hablando de un crédito de pequeña empresa si alguien debe por ahí 35 mil nuevos soles si estamos hablando de una pequeña empresa pero si 290 mil nuevos soles estamos hablando de una pequeña empresa si debe 302 mil soles ese ya no es una pequeña empresa entonces una mediana empresa entonces estamos hablando hasta 300 mil nuevos soles de una pequeña empresa esto no tiene nada que ver con el promedio de ventas esto tiene que ver con el nivel de endeudamiento de estas empresas en el sistema financiero posiblemente les comento de repente algún familiar y otro algún tío algún vecino yo debo 40 mil soles en el banco como empresa ojo como empresa o con negocio mejor dicho yo debo 40 mil soles entonces posiblemente posiblemente el banco te ha identificado como pequeña empresa porque ha evaluado tu nivel de promedio de venta no se quiere decir que esa empresa vende regulares cantidades por eso te están dando un monto un monto mayor un monto mayor a 20 mil no es cierto porque si tú le vas a dar un monto de 40 mil soles a alguien que se dedique a ver a vender productos de primera necesidad como una bodeguita pequeña 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 digo promedio de 2 mil soles en mercadería no le vamos a dar 40 mil no es cierto aquellas personas por ejemplo venden productos de primera necesidad como sus plátanos sus papas a ver qué sé yo cebolla y posiblemente con un promedio de mercadería de 3 mil a 4 mil soles no le va a dar el banco 40 mil soles podrá hacer su tope hasta 20 mil soles porque siempre y cuando estos estos empresarios estas personas con negocios pequeños se demuestren que son buenos pagadores se demuestren que cumplen fielmente con sus compromisos obligaciones de pago entonces dentro de las pequeñas empresas hay un parámetro con el cual determinamos que los niveles de eneudamiento tienen que ser mayor a 20 mil y que en base de los 300 mil nuevos soles entonces estamos hablando de pequeñas empresas y esto dentro del campo económico dentro del mercado económico es bordea un promedio de 300 del 70% en la población activa activa el tema bueno esto con tema de créditos ya así que con este con este segmento que es un segmento muy importante dentro de lo que contempla nuestro nuestra economía nuestra macro económica entonces vamos a ver a los créditos microempresas entonces bueno vamos bajando entonces vamos a hablar de pequeñas empresas ahora vamos a hablar de microempresas es un doctor a personas jurídicas son autores de iguales a las pequeñas empresas dicen y explicando esto en el sistema financiero no supere los nuevos soles por ahí es cierto a ver él dice que yo tengo un préstamo de 15 mil soles entonces soy una microempresas pero se superaron los 20 mil soles por ahí debe 21 mil soles al banco entonces ya no es una empresaria es una persona natural con negocio en este caso se consideraría como pequeña empresa entonces dentro de los créditos de microempresas vamos a ver los topes que no superan los 20 mil nuevos soles de endeudamiento en el sistema financiero vamos a ver los créditos de consumo créditos de consumo revolvente después vamos a ver los créditos de consumo no revolvente y los créditos hipotecarios para terminar chicos hasta aquí alguna pregunta con respecto a lo que se ha venido mencionando sí para cumplir la cabeza de lo que estamos mencionando los chicos me gustaría que digan todo ok 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 ya sí 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 un compromiso o si no chicos no puedo hacer una pregunta si no les sé no hay más precios de activación tu micrófono así que normal pueden hacer mandar sus preguntas las respuestas dos dudas siempre en las pequeñas empresas por más que sean o sea esa cantidad que dice 3 de 20 300 mil soles siempre va a ser considerado así ese monto o sea más cuando se tiene ingreso lo que se emplata no ya no se va a ser considerado pequeñas empresas por el tope que dice 300 mil soles hay casi no 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 tiene entendido ya sí claro en el tema de las pequeñas empresas por ejemplo vamos a poner un ejemplo claro a ver vamos a meter una empresa de pico te ver a ver yo creo que ya supongamos entonces yo creo que está constituido de manera jurídica vamos a ponerlo así en la no sé cómo es la situación ya entonces para considerar dentro de una entidad financiera como pequeña empresa este negocio de yogurería su endeudamiento en el sistema financiero no debe ser menor a 20.000 ni mayor a 300.000 nuevos soles ahora no han soltado nos disculpando a las entidades financieras bueno no tiene mucho que ver el tema de los niveles de ventas bueno si venderá por alto poco pero lo que acá se evalúa en grandes proporciones es el nivel de endeudamiento de esta empresa entonces para considerarlo como los tipos de créditos de pequeñas empresas vuelvo a decir podrá vender mucho de repente podrá vender poco podrá vender en un cierto a media a media escala pero lo que las entidades financieras van a evaluar es su nivel de endeudamiento en el banco para ser consideradas como en que pequeñas empresas muchas de estas empresas están consideradas con pequeñas empresas porque no es cierto el mercado financiero gran parte de los créditos están distribuidos entre los 20 mil nuevos soles hasta los 300 mil nuevos soles por diferentes tipos de productos puede ser tipo de productos capitales trabajo líneas de crédito capital de este crédito es activo fijo hasta créditos hipotecarios no es cierto entonces por ahí mary nos decía profesor pero una empresa de repente debe 10.000 soles en capital de trabajo 10.000 soles en activo fijo 10.000 soles en línea de crédito cuando suman total 30.000 entonces y se considera como pequeña pequeña empresa para un otro el tema del otorgamiento de créditos no tiene nada que ver con temas de constitución de empresas no es cierto con qué categoría yo le considero que está inmersa el tema de mí de mi empresa y un tema en la cual se focaliza mucho el instituto nacional de estadísticas es por este rango de que estas empresas no es cierto de qué nivel en qué monto están endeudados de ahí cierta parte identificamos a entonces la señorita médica es ahí de 40 soles entonces vamos a considerarlo como una pequeña empresa entonces la señorita a ver si más esta línea la señorita amparo no es cierto debe 15.000 soles si tiene su empresa entonces a ella se le considera micro como crédito de micro empresa bien esto para un poco parlo en materia de análisis es muy importante identificar porque según normativas de según normativas crediticias de cada institución financiera se maneja el manual de política de créditos y que quiere decir eso que las tasas de intereses para pequeñas empresas y las tasas de intereses para micro empresas por ahí podrían variar por ahí podrían tener más beneficios porque si yo voy a agarrar a un microempresario el microempresario ojo no lo tomen a mal pero te voy a decirles te voy a decir algo crudo y de esta manera a ver cuántos son 11 por favor no quiero que me vayan a acusar en sus amigos en sus colegas en sus futuros colegas les voy a decir qué es lo que pasa hoy en día el crédito más fácil de poder darle un crédito a mayor tasa de interés son los microempresarios el microempresario no te pregunta qué tasa le vas a dar el microempresario te pregunta quiero este monto y cuánto voy a pagar yo quiero saber mi cuota sin darle la oportunidad de beneficiarle con una tasa de interés menor lo que el microempresario quiere que su plata salga lo que el microempresario quiere es que le des el préstamo entonces es un público bastante vulnerable con el tema de la información sí es un público en la cual muchas entidades financieras más que todas las micro financieras apuntan como clientes potenciales sí potenciales por el tema de la rentabilidad potenciales por los márgenes tan antes porque a mayor tasa de interés que da el banco mayor y mayores ganancias está generando pero también es un público potencialmente vulnerable en el tema de morcita como son informales cierto como no están acostumbrados o no tienen el hábito trabajar con la formalidad posiblemente va a haber un momento en este cliente este microempresario no pueda pagarte y lo primero para decir es la clásica bueno es tener la oportunidad de estar en varias entidades financieras y la clásica o la palabra más más común que vas a escuchar no tengo de dónde pagarte y no te voy a pagar cómo te voy a pagar si no tengo no es cierto entonces y ahí cuando el banco busca ciertos tipos de estrategias para recuperar su dinero pero bueno eso es un punto muy abajo lo que quiere decirles es que dentro de este sector las entidades financieras como un público bastante un público potencialmente real porque si por ahí un equipo no es cierto un comerciante de créditos pequeña empresa está un poquito más informado porque porque ya manejo créditos ya manejo variedad de créditos posiblemente ya conoce más con el tema de créditos por eso está empezando a ir otorgando cada vez más dinero subiéndole más más el tema de los de los créditos a través del capital y lo que empezaba con cinco mil ahora ya le dan créditos de 50 mil 40 mil estas personas si es más de estas personas muy bien señor banco yo soy cliente cinco años y clientes diez años nunca he fallado siempre cumplido entonces ya yo ya no quiero que tú me des a una tasa nuclear entonces a ver qué beneficio me puedes dar de cierto como me puedes premiar por ser un buen cliente lo mínimo que puedes premiar mi banco yo no te voy a pedir que me regales una moto señor banco yo no te voy a pedir que me regales un panetón señor banco yo no te voy a pedir que me regales útiles escolares para mis hijos yo lo que te voy a pedir es una menor tasa de interés y quiero pagarte cotas muy por debajo del mercado posiblemente van a acceder a estos requisitos a esta petición porque si ciertamente ha demostrado ser un cliente potencial pero al banco un poco que se empieza a raspar la cabeza y se dice entonces prefiero darle a un microempresario que le voy a cobrar el 25% que darle a un empresario o a un crédito de pequeña empresa que le voy a cobrar el 20% 5% para el banco es harto harto para un tema de rentabilidad entonces entonces por eso estas microfinancieras se han especializado en el mar que tienes a personas informales y estas personas informales también no solamente obedecen a un público rentable para estos bancos también obedecen a un público moroso porque vuelvo a decirles nos ponemos en el otro contexto que pasaría cuando no te paga así si le has dado con mucha facilidad y esto es el trabajo del banco y el riesgo está asociado al tema del efectivo jóvenes hasta aquí alguna pregunta es que se están echando a los microempresarios todo el relato clientes bueno siempre cuando en cierto se cumpla con las obligaciones por si acaso hasta las corporativas imagínense pueden dejar de pagar los corporativos podrán decir mira señor banco a mí no me vengas a cobrar no me molestes tú sabes muy bien que mi empresa ha quebrado ya te da orden hipoteca 5 3 predios si quieres cóbrate de ahí ahí si un crédito corporativo deja de pagar a un banco crean señores que posiblemente ese banco o esa agencia quiere en los próximos meses tienda cerrar si estoy hablando de un crédito corporativo si vamos a ver un crédito corporativo posiblemente no te va a pedir pues medio millón un millón te va a pedir un par de milloncitos no entonces y quién le va a dar ese crédito una agencia cierto una agencia autorizada de algún banco y si ese crédito sería de pactar créame que esa agencia un par de meses estaría cerrando y porque estaría cerrando porque vuelvo a decir esos 20 millones 15 millones o 10 millones en lugar de estar trabajando con créditos pequeños y ganando dinero 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 en cierto rotando esa inversión está paralizada porque porque ese cliente corporativo no te está pagando ese cliente corporativo no tiene cómo pagarte ya quebró pero por ahí no es cierto hillary nos dice no se ha dejado en garantía el tema de la casa de los predios el departamento de la empresa el negocio de los bancos en más de una oportunidad les comenté no es comprar y vender casas no es comprar y rematar predios en verdad el banco pierde mucho porque vuelvo a decir ese dinero debió estar trabajando y rotando y que alguien no te pague es como que bueno lo provisiona como pérdida total de no lo provisiona como morosidad en el cien por ciento el cien por ciento de que el préstamo no que esto cuota es 20 mil no el préstamo cuánto es 15 millones 10 millones posiblemente una agencia vaya la quiebre ya pasaba por estos casos en tarapoto a descuento un caso particular había un bcp por la plaza y quebró porque un cliente si no me equivoco fue un cliente de crédito pequeña empresa este grande empresa dejó de pagarle y esta empresa bueno como tenía seres que en todas partes de la región dijo lo siguiente bueno señor banco yo te dejé en crédito un predio valorizado en tantos millones así que el día y corte otra cosa no puedo pagar te dio en estos momentos a través de mi contabilidad doy por insolvente a mi empresa y doy por facturado el tema de el cierre poniendo como como estados financieros el tema de quiebra ya que no hay utilidades mis precios y mis productos no están saliendo al mercado y entonces no hay cómo cumplir obligaciones jóvenes hasta que una pregunta y estoy criticando cómo queda de la persona y ya ok vamos a hablar un poco de eso ya que les estoy mencionando algunas particularidades de cómo las entidades financieras nos ve a nosotros también hay que hay que ser cierto de cómo nosotros vemos a las entidades financieras cierto muchas veces a veces estamos entusiasmados por sacar un crédito porque necesitamos invertir eso es lo primero que se nos viene a la mente de hacer un crédito para invertir o para adquirir algo que que vas a tener la facilidad de pagarle en cuotas entonces por ahí alguien me pregunta qué pasa cuando una persona está en fucol no es cierto hay casos en las cuales un empresario bueno en este caso un negocio no puede pagar de manera de manera puntual por ahí para paga pasándose 15 días bueno ya a 15 20 créame eso es como un semáforo es como que te apunta es como que a esa entidad financiera es como que te está indicando en cualquier momento ese cliente va a dejar de pagarse por completo y para que que les diga pero las entusias que les vende es como que un paciente de cierto esté agonizando y falleciendo si te ha dado síntomas de que se retrasa siempre 10 10 15 10 pero ya no ok entonces lo que lo que mencionaba con respecto a la pregunta de hillary cropea si ya entonces por ahí alguien me hablaba de cómo es el tema del tiempo con cierto entonces ya desde un principio el tema de la calificación se llama calificación en el sistema financiero la calificación se califican desde normal hasta pérdida pero esta calificación está acorde a los números o los días de atraso entonces si yo me voy atrasando de 1 a 9 de 9 a 30 de 30 a 60 60 a 90 90 120 120 con cierto ya vamos teniendo un tema de que como el sistema solito nos va a calificar entonces qué pasa si he dejado de pagar posiblemente voy a estar mal en el sistema financiero pero no de la noche a la mañana el sistema financiero te va a poner en el último no es cierto en el último calificativo que vendría a ser pérdida quién es su estación de días no es cierto posiblemente muchas personas este líder he dejado de pagar 60 días al banco como estoy en el sistema posiblemente si estés estés bueno estés en cpp o con problemas potenciales o es deficiente y cómo es eso bueno por los números de días el sistema te está diciendo que eres un cliente deficiente puedo mejorar puedo regularizar sí pero esto queda como un antecedente en tu historia en tu historial crédito que más queda como un antecedente para que cuando tú quieres de repente más adelante querer sacar un crédito esa entidad financiera te va a ver y vas a ver qué bueno estén los atrasos o has demorado en pagar tu crédito qué sé yo 50 días es 40 días pero es como que el sistema financiera el sistema financiero te va a acusar de todas tus actividades de todas tus actividades financieras que has venido desarrollando es cierto como parte económica entonces de eso no nos vamos a estar ahora muchos me decía wilder este yo hace 10 años atrás he tenido un pequeño problema con una entidad financiera pero bueno es conciliado me ha dicho de lo que yo debía diez mil para pagar dos mil pagué y bueno ya ya no les debo me han dado mi carta de nueva deuda y entonces yo puedo ir a sacar otro crédito sí entonces pero por ahí me han dicho mi asesor eso es hasta cinco años entonces normal no va a pasar nada ya se borró eso es más ya pagué entonces soy como un cliente nuevo si eres como un cliente nuevo en realidad es como si estuvieras volviendo a nacer para el sistema financiero pero por ahí queda una manchita porque el sistema financiero a través de su plataforma en este caso el infocor es el más completo va a ser una revisión y va a haber una manchita hace 10 años que no has pagado bien y por ahí un poquito que esa entidad financiera que va a ser que desconfiando desconfiando posiblemente el crédito posiblemente no pero eso queda esa manchita queda de por vida así pasen 15 años señores 20 años esa manchita va a quedar ahí no piensan en cinco años ya ya me borraron del sistema y estoy bien todo ok creo que hace cinco años eso se archiva no señores eso siempre que en el historial crediticio queda como como que como como has venido desarrollando cumpliendo con sus obligaciones financieras chicos estoy un problema creo que a ver un momentito que prenderme una pregunta adelante es manuel sí manuel es que a ver a veces en facebook siempre ponen que dicen borro deudas de infocor así como que te borran el sistema será cierto ya ok no sé si bueno a ver te respondo yo les recomendaría en este caso chicos si alguien les dice y está mal en sistemas financieros lo primero que tienen preguntar es este su número de cuenta del que está publicando ya depositarle siquiera una suma bastante considerable y a un bar de semanas va a estar yendo obviamente a la policía denunciar el caso ya no mentira chicos es algo algo simpático lo que quiero decirles muy buena pregunta manuel esto no existe chicos ya es lo peor que puede pasar eso no existe esto lo haces directamente con la entidad financiera por ejemplo si tú has debido antes y que te borran lo primero que tienes que es conciliar o sea pagar y a través de eso te van a dar una carta de no aduado y a través de sacar todo lo que va a pasar es que posiblemente te van a en ese caso a través de la cámara de comercio entonces si usted es que les llegaría a pasar no es cierto por ahí algún cliente o alguien que quiera consultarles simplemente tienes que pagar pero ya no vas a pagar si es que ya no vas a pagar la suma posiblemente lo que te van a cobrar son los las empresas este las las empresas de cobranza ya no el banco y esas empresas de cobranza de cierta forma van a querer este conciliar si es una oportunidad de que limpien del sistema pero lo que el tema del facebook chicos no no caigan eso yo les estoy este bajareando ahí que envíen billete que piensa eso no va a pasar eso no hay no no sucede chicos ni aquí ni en china ni en chile ni en ecuador no sucede un tiempo habían entrado unos unos hackers si no me equivoco al sistema el sistema de un banco esto fue en chile y como una manera una especie de hacer una prueba habían borrado a muchas personas que ya no debía créditos a muchas personas pero esto se detectó en un promedio en abrir y cerrar de ojos de dos a tres horas así que se pudo controlar ya que el sistema de los bancos es muy seguro no es cierto es muy seguro pero no sé cómo hicieron estos señores así que en el perú no nadie iba a hacer eso para que pueda salvar la vida de muchas personas con respecto al tema financiero me refiero chicos alguna pregunta con el tema de facebook no existe chicos es mentira si bastante interesante interesante seguramente porque bueno esto es una información de impacto no es cierto hoy en día todo el mundo persona natural con negocio sin negocio dependiente independiente por ahí tiene un crédito por ahí tiene un préstamo entonces lo primero que piensa es bueno que cumplir no más con nuestras obligaciones alguna pregunta más chicos si santa ve por lo que no no leí algunos hay así y obviamente que esta empresa y todo sea llámese empresa jurídica o persona natural deje de pagarte lo primerito lo primero que va a calificarte el banco es en el sistema no es que bueno te dejaba y mi casa cóbrate de allí bueno le doy por quiebra y otra vez vuelvo a abrir mi empresa y esta empresa bueno ya está libre de deuda no no esta empresa quedó manchado posiblemente hay muchos que dan por quiebra y cambian de razón social en cierto nombre de la empresa posiblemente con otro rubro pero hoy en día las entidades financieras trabajan de manera coordinada que es fácil identificar a estas personas que se dedican a hacer eso hay muchas empresas hay muchos empresarios que crean empresas jurídicas hoy y están funcionando sacan préstamos a dos años le dan de quiebra y el siguiente año crean otra empresa con otro rubro y sacan préstamos grandes y dan de quiebra hay personas este como te digo el sistema financiero es esto es un mundo es un mundo en el cual es más existe la unidad de inteligencia financiera en la cual detectan estos tipos de usuarios clientes personas naturales o personas jurídicas en relato el gancho para la entidad financiera y lo más difícil es ingresar no es cierto ingresar porque está sujeto a una serie de requisitos serie de evaluaciones es más a alguien que es más es más alguien que que la primera vez te va a sacar un crédito así sea pequeño cierto te pida a tu domicilio es más hasta quieran entrar a tu cocina para saber qué es lo que comes porque bueno de esa manera están este analizando tu situación situación de vida y muy probable que piensen de esta manera bueno si no hay nada que comer menos va a ver si no hay de dónde sacar para comer menos va a ver de dónde sacar para pagar más o menos por ahí es el tema de el análisis que hacen estos nuestros funcionarios ya bien para terminar chicos creo que nos falta tres más este tema es bastante interesante chicos a veces es amplio y lo vamos a ir viendo con ejemplos como conseguir resolviendo creo que ya veníamos haciendo algunos ejemplos les hablaba de los créditos hipotecarios por ahí capital de trabajo créditos revolventes los créditos revolventes pues de cales breve ya los créditos revolventes son como las líneas de crédito qué pasa con las líneas de crédito por ejemplo cintia en cierto una empresaria le ha ido muy bien como premio está el banco le dice señores este señoras cintia lo que pasa es que usted tiene una línea de crédito aprobada y no es una línea de crédito aprobada a unos intereses muy altos relativamente promedio la cual es muy interesante entonces lo que hace un cliente bueno como cintia un cliente entendido en el tema en la materia bueno recibe la línea de crédito pero ella dice lo siguiente yo lo voy a utilizar este dinero siempre y cuando por ahí opte tener una oportunidad de negocio y muchos lo hace muchos muchos lo hace no es que hoy día te han aperturado esa línea de crédito y al siguiente día está haciendo sacar sin saber dónde va a estar invertido ese dinero no es cierto entonces yo lo dejo ahí esa línea bueno cualquier momento solamente es libre disponibilidad por ahí una apertura una línea de 30 mil dice cintia por ahí le falta mercadería cintia y necesita comprar urgente entonces de esos 30 mil nuevos soles y solamente puedes retirar 10 mil soles no es como un crédito en cierto un crédito tú pides 15 mil bueno 15 mil o te bajan 10 mil retiras todo no es que bueno yo solamente quiero 5 entonces 5 es lo que vas a solicitar entonces de esa línea de crédito puede hacer uso del 100 por ciento o no y ella elige las cuotas pactadas y las líneas de crédito están determinadas por el tiempo de 36 meses en este caso 3 3 años entonces a través de este producto es un producto bastante interesante siempre y cuando sepas cómo utilizarlo no es que por ahí bueno tengo una línea de crédito bueno yo saco todo pero en este caso cintia sacó 10 mil nuevos soles bueno va pagando por ahí necesita 5 mil nuevos soles y seguro que hay una línea de crédito de 30 mil que quiere decir revolvente de que puedes sacar y el día que le va muy bien de repente en el negocio puede no pagar una cuota establecida de repente su cuota es mil pero le ha ido también el negocio que no quiere pagar mil quiere pagar no sé 7 mil porque sabe que en cualquier momento puede llegar a utilizar esa línea entonces si ha sacado 10 mil soles cuánto de saldo le queda 20 mil han estado 5 mil nuevos soles más cuánto de saldo le queda 15 mil pero le ha ido también el negocio ha devuelto los 10 mil soles más el interés entonces de los 15 mil que clave en la línea y más los 10 mil que ha devuelto cuánto de línea le queda 25 mil porque los 5 mil se acuerdan que todavía está pagando ok entonces estas líneas de créditos funcionan así funciona de manera en la cual tú puedes retirar el dinero en un 100% puedes retirar en partes y puedes devolver no solamente la cuota apartada puedes devolver por ahí un poquito más de capital si es que de repente el negocio ha ido muy bien porque al final de cuentas tú estás usando un crédito que no es tuyo o sea estás estás financiando un capital que tiene que ser devuelto obviamente con interés ese es el crédito revolvente bueno tiene bastante denominación esto pero está más dirigido para el tema de los de las líneas de crédito los créditos no revolventes son para aquellas personas que piden un crédito están préstamo pero hay un tiempo determinado y un monto de termina por ejemplo por ahí no es cierto amparo solicitó un crédito de 10 mil en 12 meses entonces el banco le va a dar los 10 mil soles y para pagar en cuotas fijas pero por ahí dice amparo este yo quiero pagarte de cuotas de dos de dos cuotas en dos cuotas entonces lo primero que tienes que hacer es consultar con tu asesor y por ahí te va a reprogramar un te va a hacer una reprogramación del cronograma de pagos para que tú puedas pagar de dos en cuotas pero para amparo se le pasa solamente un mes le ha ido muy bien después dice el lado puedo pagar dos cuotas quiero pagar de una cuota entonces la fecha es con un tiempo determinado no es que no es que quieras hacerlo y los créditos revolventes están sujetos a evaluación y los créditos revolventes en su gran mayoría está para aquellas personas que se dedican al tema dependiente digo dependiente porque dentro de las boletas de este dependiente o de este trabajador se va a evaluar los niveles de ingresos muchos se preguntan cuando manejan una línea de crédito pero tú toda la vida has trabajado o has ganado 1500 soles 2000 soles y tienes una línea de 30 mil si es que este cliente ha sabido utilizar la línea de crédito hay muchas personas que lo utilizan lo devuelven lo utilizan lo devuelven lo utilizan lo y como premio el banco confía en ti ciegamente lo que tú trabajabas con la línea de crédito de 7000 posiblemente esto vaya intentándose 15.000 20.000 30.000 puede ser 30 en tu top eso va a depender eso va a depender de cómo has llegado a pagar tus tus cuotas con respecto a lo que has venido el que te ha venido este otorgando el banco en los créditos de consumo o no revolventes vuelvo a decir está dirigido para créditos de consumo o sea créditos evaluados a aquellas personas dependientes que perciben pago recibo por honorarios y cheques etcétera además de 7 en los créditos cares están dirigidos a aquellas personas personas jurídicas que desarrollan actividades y que necesitan en cierto financiar modos en las canciones que para esto tiene que dejar en aval un precio entonces estamos hablando de cretos hipotecarios cuando hay que por medio una garantía una garantía real por ahí dice yo he dejado en mi naval mi título de propiedad entonces un crédito hipotecario no señor créditos hipotecarios solamente son cuando el banco a través de los registros públicos cierto inscribe tu predio inscribe tu casa en un contrato que se llama pagar en la cual pactan un acuerdo y diga lo siguiente este predio en estos momentos pasa a formar parte de nuestra de nuestra empresa hasta el día que este señor este cliente señor tal fulano tal no es cierto devuelva el dinero prestado si no devuelve el dinero prestado la institución va a tomar todas las medidas necesarias correctivas de que el predio pase a nombre de nuestra de nuestra institución conclusión que quitan el predio si siempre cuando no pagas pero este es un proceso bastante largo así que hay tiempo de poder llegar a un acuerdo de remate por ahí cuando decirte el banco y esas que paga me paga me tú le dices no tengo no tengo ni paga me paga me no tengo ya no quiero que me parecen partes entonces hay que vender tu casa sí pero para vender es un procedimiento largo y bueno entonces hay que ofrecer entonces ya tú me debes 100 mil soles más los intereses más la mora más los gastos notariales tú me debes 100 mil soles tu casa vale 150 mil por ahí puedes arrematarle 150 mil 130 mil ciento no es cierto ya la diferencia tú ganas y pero tú ya me pagas el dinero entonces cuánto tiempo ha perdido el banco probablemente un año a más también no se quiere decir que un año el banco ha perdido 100 mil soles en vez no es cierto en lugar de que esos 100 mil soles esté no es cierto rota cuando ese capital esa inversión en otros clientes que ganan dinero no es cierto durante todo este año ha perdido porque porque bueno no es cierto el cliente no le ha ido bien el negocio que ha venido un huracán en verdad no se puede saber también hay muchas muchos emprendedores que y bueno a veces no no va bien la cosa no es cierto y hay veces también que que juega la mala pasada de los niveles el tipo de riesgos en las cuales se ve involucrado los capitales jóvenes hasta aquí alguna pregunta o ya les dejo el trabajo quieren trabajo no quieren trabajo y nos vamos por ahí que hillary dice no cintia dice no bet sabe dice no amparo dice no así que con la gran mayoría de ustedes yo voy a respetar a respetar sus decisión chicos nos vemos la próxima semana sí chicos al menos despídame pues chao profe no se diga díganme a lo me hacen sentir en serio que estoy ahí como ya y ya chicos ok ya ok ahora sí en las estoy en un silencio y más hablándoles yo siento que no sea que me va a responder dijo un dos y ya chicos entonces nos vemos la próxima semana y